Entonces, no hay que negarle, no importa los momentos malos que estemos pasando, no hay que negarle a los lectores, no hay que negarle a los anunciantes el servicio de calidad que brinda un diario. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos que tener, más allá de estos afiches, más allá del mal trago que va a pasar el jueves Magdalena en la plaza, creo que tenemos que seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Ahora, lo que llama la atención es porque, digamos, aparecen estos afiches, primero yo creo que todos nos pueden criticar, el tema es que no haya una intimidación anónima, aparecen estos afiches y otro tipo de intimidación, por ejemplo, cuando hablamos, y del gobierno nadie habla, o sea, nadie diga, esto es una barbaridad, esto hace que, bueno, entonces el gobierno... Mirá, yo no sé quién es, pero la verdad es que me hubiera gustado que hubiera por lo menos una cierta expresión de disgusto por parte del gobierno, decir, bueno, no estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero qué barbaridad este tema tratado así. Sí, efectivamente hay un silencio oficial que llama mucho la atención. Ahora, Norma, si vos decías, mucha gente no habla. Sí, a mí me impresiona, por ejemplo, que los organismos de derechos humanos, me impresionan los gremios de prensa, por ejemplo, ¿no? No, no, FOPE ha sido muy solidario, muy solidario, muy muy solidario. No quiero ser injusta, quiero hablar de eso sobre un tema. La Academia de Periodismo hoy ha emitido una declaración muy rigurosa y muy contundente sobre este tema, ¿no? Y ADEPA desde hace mucho que viene marcando una postura, viene advirtiendo y alertando sobre estas prácticas que se vienen conformando. Y sobre todo preguntabas vos qué tenemos que hacer los periodistas, ayer hablabas vos en este artículo que escribiste en Nero Clarín de la confrontación, y tenemos el caso. La semana pasada el obispo Casareto dijo no puedo emitir un documento porque la Argentina está fragmentada. ¿Qué podemos hacer los periodistas? Esto es peligroso también. ¿Qué podemos hacer los periodistas? Y seguir trabajando, seguir trabajando. Es que además no nos queda otra. Sí, sí, pero es interesante. Yo creo que ahora nosotros también podemos contribuir a apelar también a la responsabilidad que es inherente al ejercicio de la libertad. No contribuir al RIN, que nosotros salgamos de la confrontación. Que decir la gente no sabe que es un DNU, eso no le quita importancia al DNU. Hacer un periodismo que sea importante, porque también muchas veces hemos caído en la tentación que por el rating y demás, hacer un periodismo interesante, a veces rinde mucho que se pelee la gente en una mesa. Y eso también, un periodismo que contribuya a que la ciudadanía cada vez tenga más información, porque hay una relación directa entre la calidad de la información y la calidad de la democracia. Yo creo que a veces, me digo todo el tiempo, que es probable que porque hemos vivido en el pasado otra confrontación, esa oscuridad donde una muerte vengaba otro cadáver, ese clima de que nadie lo pudo parar. Tal vez, digo, estaría a lo mejor dramatizando. Pero tenemos que advertir, este es un país que no puede volver a descarriarse. Y no se puede, insisto con esta idea, no se puede invocar los derechos humanos y no respetar a los otros. Ahora, ¿todo vale en estos momentos? Porque recién lo hablábamos, el caso de las acusaciones contra los sanos, también los señalamientos al periodismo, ¿todo vale en este momento? Hoy tenemos la ley, en la otra época no estaba la ley, hoy invocamos la ley. Hay un gran temor y es si nosotros nos vamos a contagiar de los métodos que criticamos desde distintos medios. Yo creo que una actitud inteligente, estratégicamente inteligente, es tratar de evitar todos los hallos que distintos estamentos, distintos ministros, distintas partes del gobierno, tratan de aplicarle a la prensa en general, sobre todo cuando no es amiga, que no somos independientes porque trabajamos para una empresa, como si los periodistas...